YENI AMBUILA, ESTA COLOMBIANA RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS QUE SIN TEMOR EXHIBÍA MULTIMILLONARIOS LUJOS, FUE LA PIEZA QUE LLEVÓ A LAS AUTORIDADES A DESMANTELAR UN CARTEL DE CONTRABANDO EN COLOMBIA. LA JOVEN DE LAS FOTOS DE FIESTAS, COMPRAS DE MARCAS EXCLUSIVAS, VIAJES Y ESTE LAMBORGINI HURACÁN MARCADO CON SU NOMBRE Y VALORADO EN MÁS DE 250 MIL DÓLARES. RESULTÓ SER HIJA DE UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADUANAS EN EL PUERTO DE BUENA VENTURA EN COLOMBIA, ENCARGADO DE AUTORIZAR LA ENTRADA DE LOS CONTENEDORES AL PAÍS, QUIEN YA HABÍA SIDO DENUNCIADO EL AÑO PASADO. OMAR AMBUILA ES JEFE DE CONTROL CARGA, EL NO RECIBE LA PLATA DIRECTAMENTE, EL TIENE UN MENSAJERO QUE LA RECIBE. EL RASTREO DE LAS FINANZAS DE JENNY AMBUILA LE PERMITIÓ A LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS Y AMERICANAS ENCONTRAR VARIAS TRANSACCIONES HASTA DE 600 MIL DÓLARES, UNA CIFRA, ASTRONÓMICA EN COLOMBIA, Y MÁS PARA LA HIJA DE UN EMPLEADO CUYO SALARIO NO SUPERA LOS 25 MIL DÓLARES ANUALES. ELLA, SIN EMBARGO, ASEGURABA QUE SU FORTUNA SE DEBÍA A TRES INVERSIONES CON LAS FIRMAS HOLIDAY INVESTMENTS, NELATO LLC MIAMI Y VENTURE CAPITALS, LAS TRES ERAN UNA FACHADA. POR ESO Y TRAS DESCUBRIR QUE PENSABAN SALIR DE COLOMBIA, LA FISCALÍA CAPTURÓ EN CALI A TODA LA FAMILIA. ESTAS PERSONAS CAPTURADAS SON OMAR AMBUILA, JEFE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL DE CARGA DE LA DIAN EN BUENAVENTURA, ELBA CHARÁ GÓMEZ, ESPOSA JENNY LISET AMBUILA CHARÁ, HIJA DE OMAR AMBUILA Y PRESUNTA PROPIETARIA DEL LAMBORGUINI. TODOS FORMAMAN PARTE DE LA RED DE CORRUPCIÓN. OMAR AMBUILA Y SU ESPOSA ELBA SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN UNA PENITENCIARÍA MIENTRAS QUE A JENNY, QUE ESTUDIABA EN HARVARD Y VIVÍA COMPRETE DE MIAMI LE DIERON CASA POR CÁRCEL EN SU NATAL BUENAVENTURA, EN BOGOTA, COLOMBIA, YESID VAKERO, UNIVISÓN.